Yo no sé si ustedes son esas personas que les apasionan los videojuegos Bueno, yo sí Aunque lo último que jugué fue Mario Bros. en dos dimensiones hace como 5 años Que comience el video Hace unos años jugar un videojuego era sencillamente entretenimiento, ocio, distracciones que no nos dejaban estudiar Muchas de las mamás de aquellos niños que se lo pasaban jugando todo el día manifestaban su preocupación Diciéndole a sus hijos que tenían que estudiar, que tenían que ser alguien en la vida Luego, algunos de esos niños se hicieron millonarios jugando videojuegos Y esas señoras pues pudieron comprarse un perro de raza y desayunar con salmón Y ahí es donde nace la profesión del gamer Gamer es esa persona que dedica por lo menos un mínimo de tiempo a practicar videojuegos De forma constante a lo largo de su vida Yo vivo en un lugar en donde no tenemos ni siquiera 10 años desde que todos tuvimos acceso a internet en nuestra propia casa En el pueblo donde yo estoy hay mucha gente mayor, además que los jóvenes que habían, muchos de ellos se fueron del país Así que yo fui a preguntarles a esas personas si conocían o tenían la noción de que era un gamer Y esto fue lo que pasó Sin.com en la calle Hermano, ¿usted sabe qué es un gamer? Un gamer Ni idea ¿A qué le suena esa palabra? Gamer, gamer Pues no Ni idea, ni idea No, no, no Como gay La persona como gay Sí, sí, así, ¿sabe cuál? ¿No sabe qué es un gamer? ¿Tiene internet en su casa? Y el güey va a jugar No, no, no Desconozco ¿Gamer qué puede ser? Pero para que nos ayude ¿Usted qué es policía, güey? No sé, no sé ¿No sabe? No Sí, puto, ¿cómo? Ciertamente esas personas crecieron en un ambiente distinto Un ambiente sin internet Y allá está la brecha que nos separa Y por eso tenemos dos formas de pensar muy distintas ¿Usted tiene internet en su casa? Tampoco No, no Nunca tengo internet y ojalá yo y no lo tenga Yo soy mecánico Gatorero, pintor Gatorero ¿Y qué es eso, chamo, que es eso que tiene en la mano ahí? Eh, cachimito, si le provoca A ver, ¿qué es lo que es? A ver A ver Verga, ¿no? Verga, chamo, ¿y ese es el desayuno o qué? No, ese es el almuerzo porque el desayuno ya pasó, mire Ahora, ¿con qué se entretenían estas personas en su juventud si no tenían redes sociales? Ni videojuegos, ni un coño de la madre He aquí sus respuestas Sin.com en la calle Eh, bugly 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 Aguaydar Anteriormente, bicicleta Ni metras Nunca me ha gustado el deporte, me ha gustado el respeto, hijo Los carritos eran latas de sardina amarrados con una pinta y cargando con arena Uno decía la rueda inventado por ahí cosas raras No es un secreto que cada día el mundo se vuelve más virtual Y mucha gente se pregunta quién hará las tareas que hoy dependen de la intervención humana Y la cuestión es que eso ya está resuelto Para barrer ya existe un robot de aspiradora Solo que bueno, a este país no llega, pero existe Conducir Ya hay autos que se manejan solos Muchos se preguntan, ¿pero quién va a trabajar la agricultura? Hay drones, agricultores Vida social Para eso están las redes sociales donde tengo como 5.000 amigos Y con darles like ya cumplo con los compromisos Para cocinar, ahí están los NS5 Ah, que eso es de una película del 2004 Ah, ok No, no sé a quién le hablo Ah, no, no, eso estaba en el guión Sin.com en la calle ¿Gustaron los videojuegos? Eh, anteriormente, antes Cuando había bromas de Playstation por ahí No hay más lindo y un cariño más grande en este mundo Que Teresa la Chichera La que vendía Pastelito, ese chicha con su barril Ajá, pero hermanito O sea, la entrevista que usted haciendo es sobre Si la gente tiene conocimiento de lo que es un gamer Es una persona que juega videojuegos en computadora ¿Usted alguna vez ha jugado videojuegos? No, toco el teléfono para hacerle así ¡Pum! O sea, que usted nunca ha jugado ni videojuegos ni nada ¿Ni la culebrita la ha jugado? No, hombre, ¡Pum! Yo es un hombre de respeto, ¡Pum! Ya tengo 53 años, hijo Y nunca abrió un Facebook Y tengo mujeres hermosas, bonitas Tengo 4 o 5 muchachas bonitas Ah, la mecha, usted es un culión entonces Y le pudo un... Hoy un día un gamer que esté en el top de esta disciplina Puede llegar a ganar 7 millones de dólares Y muchas de las personas que escuchen esta cantidad Pues de pronto les da curiosidad de ver cómo es la vuelta de ser gamer Hay personas que han ganado hasta 7 millones de dólares jugando videojuegos Uy, yo no me puedo ir para allá ¿Usted quisiera ser gamer? Pero no, marico, ¿no? El hecho es que en pleno siglo XXI Para ser millonario no se necesita sudar la camisa Ni tampoco tener las axilas olorosas a cebolla Hay gente que gana dinero sentado en su computador Así como yo que estoy esperando que mi mamá me llame para comer Y sigo siendo un mantenido Sin punto con en la calle Le voy a decir una cosa, hijo ¿Qué pasó, padre? Cuéntame ¿Que le cuente qué? Que me iba a decir una cosa ¿No me iba a decir algo a mí? Dijo, le voy a decir algo Lo respeto grande, hijo Y como era hijo mío Usted me está diciendo que usted tenía Facebook, ¿no? Sí, sí ¿Y cada cuánto lo abre? Cuando tengo chance porque no hay ni computadora Y aquí en esta zona falla mucho el internet ¿Y generalmente usted qué hace en el Facebook? Ahí chateaba con la amistad y la familia ¿No tiene Instagram? También tengo ¿También tiene Instagram? Y WhatsApp y todo eso Ah, entonces se da al día, chavo No, exacto Porque tenía el teléfono y se dañó Y es demasiado caro Vale 6 millones Así como el mundo se vuelve cada vez más virtual Entonces hay varias preguntas que nos podemos hacer ¿Se acabarán las reuniones cara a cara? ¿Será que en algunas décadas dejarán de existir los deportes físicos? ¿El símbolo de las olimpiadas será modificado? ¿Y tendrá una cara del rubius en todo el medio? Las disciplinas a competir serían Minecraft, Dota, League of Legends Si usted no sabe qué es eso que estoy diciendo No se sienta mal Son esas huevonadas que juegan los carajitos de hoy en día Y con eso ganan más dinero que usted Sin.com en la calle ¿Qué tal? Aquí estamos con el señor Carlos Que es todo un personaje del canal Que ya ha salido varias veces Eh, cuénteme hermano ¿Usted sabe qué es un gamer? Un gamer es un jugador ¿O se le hubiera gustado ser gamer? No, no creo, no Como así, no No es muy difícil ponerse uno en esa situación Que me hubiera gustado ser Yo fui Y soy lo que soy O que hubiera sido una época Donde hubieran hecho concursos Que si de metras así Y bromas Que sean más profesionales Y hubieran ganado plata con eso pues Ah no, pero eso era Eso es un sueño Pensar que en un concurso de metras Alguien iba a ganar No, no estaba en juego tanto dinero Ni el dinero era lo principal para la gente Si, puto, cam... Lo cierto es que el mundo ya cambió A veces admiramos más ver un paisaje En una pantalla 4K Que verlo frente a frente Si esto es bueno o es malo Sencillamente no lo sé Pero debemos estar conscientes Que la tecnología a veces Nos aleja de lo que en realidad nos rodea De lo físico Nos aleja de mucho De lo que en realidad está sucediendo Pensamos que tenemos muchos amigos Cuando en realidad estamos solos En una habitación Hablándole a una cámara inerte Hola Y justo cuando ustedes vean este video Tendrán la sensación Que yo estoy hablando en tiempo real De forma fluida Cuando en realidad esto fue grabado días atrás Tiempo que ya fue Tiempo que no volverá Y gra... Ya Y gra... Y gra... Y gracias a la adicción Puedo maquillar mis fallas en la oratoria Haciendo pequeños cortes En las partes donde me equivoco Es así, así es Y así seguiré siendo Hasta que... Yo no sé que pase Sin punto con en la calle Por ejemplo hay un video que se llama Minecraft ¿Usted nunca ha escuchado ese nombre? Ah, pum Yo le voy a decir una cosa hijo Le vuelvo y le repito El respeto grande hijo Ah, pero es que... No, nunca palabras Nunca palabras de gay Ni... Marica Ni nada de esa mierda Me gustaba a mí No, no le gustan a esa vaina Ni la droga Ni nada Le voy a decir una cosa No le puedo decir otra cosa Porque... Sin punto con... ¿Listo? Ahora editar A ver fotos de tipas buenas en Instagram Y bueno, eso Ah, por cierto No olviden suscribirse a este canal Denle like Tenemos nuevas redes sociales En Instagram ArrobaSim.com Facebook Sim.com Twitter ArrobaSim.tweet Y ya tenemos página de Facebook De Sim.com Les recomiendo que sigan esa página Porque voy a subir videos Que no voy a subir en el canal de YouTube El link está en la descripción Y los patrocinadores de la semana son Jairi Alejandra Marcel Natalia Yacet W Muchísimas gracias Si quieres ser patrocinador Pues sí que los vasos que están en la descripción Si.com Les dejé un enlace a mi canal de música Para que se parecen por todas esas melodías cómicas Y nos vemos en otra próxima edición Cuéntame Quiero saber Qué tal Europa Si ya te quitaron La ropa Algún miliandes O algún france O algún france